Han nacido en mi rancho dos arbolitos dos arbolitos que parecen gemelos y desde mi casita los veo solitos bajo el amparo santo en la luz del cielo nunca están separados uno del otro porque así quiso Dios que los dos nacieran y con sus mismas ramas se hacen caricias como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito, bajo tu sombra voy a esperar que un día cansa o muera y cuando estoy solito mirando al cielo pido pa' que me mande una compañera Estrellita marinera Dame razón de mi amor Tú que iluminas El silencio de la noche Dicen que mi amor se va pa' la frontera del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar Música Platican con los rancheros la prieta maldita Música Y entre ellos parece pila del agua bendita Música Yo hago corajes y trago a Filis mamita del alma Música Cuando platica con los rancheros ya no tengo calma Música Me cita para en la noche y me tira la plancha Música Malaya si así se burla de mi la talpancha Música No se que hacerle mamá Pa' querida Pa' que me quiera Música Esa panchita me tiene loco con su vacilón Música